Me gustaban mucho los relojes, de hecho a la edad de 13 años tenía 5 relojes. Empecé con papá a trabajar en relojería, ya yo tenía ciertos conocimientos de relojes. Al ver si el reloj de cuerda desapareció o que era algo romántico que se usaba por ahí en los años 50. Yo le reparaba el reloj de pulsera al maestro, por cierto que lo tenía muy ganado con eso. Gracias.